Book Two Siete Siete Los números Los números Yo cuento Yo cuento Uno, dos, tres Uno, dos, tres Yo cuento hasta tres Yo cuento hasta tres Yo sigo contando Yo sigo contando Cuatro Cinco Seis Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Siete Ocho Nueve Yo cuento Yo cuento Tú cuentas Tú cuentas Él cuenta Él cuenta Uno El primero Uno El primero Dos El segundo Dos El segundo Tres El tercero Tres El tercero Cuatro El cuarto Cuatro El cuarto Cinco El quinto Cinco El quinto Seis El sexto Seis El sexto Siete El séptimo Siete El séptimo Ocho El octavo Ocho El octavo Nueve El noveno Nueve El noveno El tercero El 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 CC por Antarctica Films Argentina